we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year hola hola mis amigas, mis amigos sean todos bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal, a este espacio Ildanis Betancourt, el día de hoy espero que se encuentren súper bien, muy bien, muchas bendiciones para cada uno de ustedes donde cada uno de ustedes se encuentre, hoy quiero compartirles otro vídeo más, yo espero que les guste y que sea de su agrado mis amigas y como verán aquí estamos en el parque, aquí está mi niña con unas lucecitas, estamos aquí en el parque del municipio donde yo vivo mis amigas, salimos a distraernos un poco más para prender las velitas, yo espero que este vídeo les guste que sea de su agrado, quise compartirles un poco para salir un poco de la rutina y sin más nada que decir mis amigas las dejo con este vídeo, yo espero que lo disfruten así como yo disfruté de estar aquí con mi familia y sin más nada que decir las dejo con el vídeo, espero que se encuentren muy bien, Dios me los bendiga, muchas gracias por su apoyo y gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.